Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé La mañana hay que ver La salsa y se lo ve y me ve Miren, 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 miren La bendición de mi vida de palito En el chica y en el troncuro Miren, el oso delarda ha sido Miren, 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 miren La gloria, miren, miren, miren Miren, 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 miren La salsa y se lo ve y me ve La barriera de fe, la salsa al cielo que es mi vida Toda la mitad y su sabote de día, mujer ya no lo debe dar el vigileo Donde quiera que te encuentre en el amor, y no se acordecerá Toda la mitad y su sabote de día, mujer ya no lo debe dar el vigileo Donde quiera que te encuentre en el amor, y yo me pregunto En mi tierra me explico, que rato me cante Para entrar en tu venganza Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Y yo no quiero la comunicación, por eso me liberé Para entrar con la presión es que me puse los patines Me puse escondida en tu bella donde Y yo no quiero la comunicación, por eso me liberé Porque me pregó y ya me quería todo para ella Porque para ella nada más ha sido tu alegría Y yo no quiero la comunicación, por eso me liberé Recuerdo a mi padre cuando le decía Que te quedé dentro de mi abuelo, que es un hombre Y yo no quiero la comunicación, por eso me liberé Y que me diga nada más que ya me acuerdo Y siempre me diga que, que yo era el palo Y yo no quiero la comunicación, por eso me liberé Y yo no quiero la comunicación, por eso me liberé ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno bien, queremos que ahora ustedes… …escojan las canciones que van a cantar del gran combo de aquí en adelante Si tienen alguna petición de esas… …ustedes han hecho canciones favoritas Pídanlan De acá no debemos mucho las caritas, pero si lo gritabas duro… …¿qué les gustaría escuchar desde ahora en adelante? brujería un verano en Nueva York escuché por ahí arroz con la victuera ¿como es? la fiesta de frijito adiós timbalero timbalero vaya me pito se lo poní le escuché, le escuché que la luz no me deja ver mira, si ustedes nos permiten hacer esta canción vamos a dedicársela a todos ustedes de parte nosotros los puertorriqueños que estamos aquí a todos los latinos a la gente del Perú Kimpun Kimpun Callao también a los hermanos de Colombia los colombianos de Colombia que están ahí ok los hermanos de Venezuela de Panamá de Ecuador me voy aquí y los hermanos dominicanos al lado de casa y los hermanos cubanos también y los hermanos mexicanos que sabemos que les gusta la salsa y señor bueno nos permiten hacer esta que es una música es música de nuestro folclore así que para todos ustedes cantamos Felipe Hernández oye yo lo he dado morigua eso